Gracias por la niña bien y por la botella. Ya no las necesito. Y tú no manipules a mi hija, porque si lo haces, te juro que te refiento. ¿De orden o lo ponga en libertad? Ahora mismo. Sí, senador. ¿Por orden de quién? ¿De la patrona Antonia Guerra, senador? Quería ver si... si yo podía quedar contigo un tiempo. ¿Puedo? Pues claro que puedes, mijo, si esta será siempre tu casa. Bienvenido, mi tigrillo. David hizo sus maletas y se alargó de aquí. Está el último que creía en ti y se alargó. Está sola, Antonia Guerra. Usted es la madre de Ricardo, aunque eso no debería ser posible. Usted está muerta. ¡Abre, Francisca! ¿Qué, no me escuchas? No te vas a quedar con David, ¡ábreme! ¡Te voy a resumir en la cárcel! ¡Te voy a denunciar por corrupción de menores! Eso sí que no. Ahorita le voy a demostrar a ella quién es la corruptora de menores. Francisca, Francisca, ¿dónde vas? David, ábreme, por favor. No, Francisca, ¿qué vas a hacer? Espérate. Tranquilízate. ¡Cállate afuera, David! Si tanto quiere entrar, que entre. Por favor. Aquí tengo con qué recibirla. ¡Abre, David! ¡David! ¡Francísca, te vas a arrepentir! ¡Ábreme! ¡Guía! ¡Ah, señor juez! Siempre tan elegante, tan seriecito. Es un placer verlo. Es una lástima que yo no puedo decir lo mismo. Sabe que soy psiquiatra, ¿verdad? Que puedo oler las mentes. Pues, si usted tiene ese talento, podrá darse cuenta que me repugna. ¡Ay! ¡Ay, huele diferente! Ya no huele a manzana. Se siente como más cómoda en su piel, a los hombres también se les nota cuando empiezan a probar los placeres carnales. Ya, llévesela, González. La están esperando. ¡Ay, quién fue la sortudota que se me adelantó, eh! ¡Ay, huele a nuez! ¡Ay, muñeco, muñeco! Ven a visitarme. Me gusta, me gusta el olor a nuez. ¡Ay, no es tía jueza! El comisionado quiere verla. Señor policía, ¿es verdad que me van a llevar al paraíso? No exactamente, doctora. Aunque tal vez va a tener que recordarlo. Hay alguien que quiere hablar con usted. ¿Alguien? ¿Será esta dama tan elegante? No, no, tú otra vez no. Sáquela de aquí que se vaya. Cálmese, doctora, cálmese. ¿Usted conoce a esta señora? ¿Sabe quién es? El infierno, el castigo. ¡Tú estás muerta! ¡No te pones calmar! Yo no quería, no quería hacerte nada. No me castigues. Yo lo hice porque lo mandó. Saqué a David de este lugar para alejarlo de una asesina. No pienso permitir que siga viviendo con una prostituta como tú. Eso no se lo voy a permitir, Francisca. No puedo estar hablando así de ti, mucho menos de mi mamá que está muerta. A ver. Ven acá. No dejen que me lleven, no dejen que me toquen. A ver, doctora, ¿por qué le tiene tanto miedo a esta señora? ¿Acaso usted le hizo algo? Cuéntale la verdad, Gertrudis. Si lo haces, él te protegerá de mí y de los lobos hambrientos que están esperando afuera para devorarte. El marido de ella la llevó al paraíso por desaparecerla, el senador Villegas. Él me apagó. Pero que la vuelvas loca, que no recuerde ni el nombre. Eso me dijo. Yo la llevé al pabellón de los olvidados. Ella estaba ahí. ¡Electroshock! 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 La máquina siempre estaba lista. Ella luchaba. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Maldito seas, Aníbal! ¡Yolga no va la descarga una y otra vez! ¡Una y otra vez! ¡Duplícala, Corgo! Ella gritaba como loca, se le pulvieron los ojos en bloco y se quedaba muerta. Al día siguiente, cóctel de barbitrucos. Especialidad de la casa. 15 pastillas, 20 pastillas, 30 pastillas. A ver, doctora, cálmese, cálmese. ¿Usted está admitiendo que mantuvo encerrada y torturó durante años a la señora Constanza Goldstein? Hasta que la volví loca, pero después apareció la otra. Porque yo vas a condenar a mujer. ¿Qué mujer? La ropa mayor. ¡Electroshock! ¡Electroshock! Aquí la única corruptora de menores eres tú, que le das alcohol a David para convertirlo en un desgraciado como tu hijo Fernando. ¿Cómo te atreves a decirme eso, estúpida? Vete de mi casa, limaña, y no vuelvas más o te saco plomazos de aquí si es necesario. ¡Mamá, baje el arma! ¡Mamá, baje el arma! ¿Quiere quedarse con David? ¡No digas tonterías! David se fue de la casa porque no te soporta al igual que yo. No le vas a hacer daño a Francisca y mucho menos a David. ¿Te vas a poner en mi contra? ¿Vas a defender a esa estúpida? Todos sabemos de lo que eres capaz, pero eso se acabó. ¡Entiéndelo! ¡Se acabó! ¿A ti? El que levanta la mano en contra de su madre termina en el infierno ¡Lárgate de mi casa! ¡Se van a arrepentir! Ya, ya. Es que... Por favor, abuela, no hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. Esto no se va a quedar así. Quien se enfrenta a la patrona paga. ¿De verdad te vas a enfrentar a ella por la presidencia del club? Pues no lo hubiera hecho, pero la muy déspota me dijo que me iba a aplastar como aplastó a mi mamá. Y no sabes el coraje que me dio Irene. Te juro que le voy a ganar. Pero ten cuidado, Patricia. No se la recomiendo a nadie como enemiga. Va a sacar hasta lo más mínimo que tengas para humillarte delante de todos. Pues que lo haga. Yo también saco sus trapos sucios. Y mira que le sé historias a esa vieja. Mira, mami. Este es el castillo de la princesa y esta casita es del duende. Mi amor. Mami, mira, yo estoy haciendo un marquito para mi abuelita. Ay, qué bonito, mi amor. Te quedó precioso. ¿Cuál abuelita? Si las dos están muertas. Mátala, Carturías. Mátala. Sí, serio. Todo está listo. Tú estás muerta. Muerta. Ella no. Con esa mujer no pude ser demasiado fuerte. Amárrala. Cálmese, doctora. ¿De qué mujer está hablando? Gabriela Suárez. Asesina. No, no dejen que esa escape cierren las puertas. Me va a sacar un ojo. Mi ojo. No. 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 Me dejó suelta. La desgracia. Era más fuerte que yo. No pude matarla, pero la castigué. La enterré en las catacumbas muchos años. La convertí en un animal por ser la sopilante. A ver, doctora, a ver, a ver. Quiere decir que Gabriela y Constanza eran amigas. Y el ladrón que llegó después los tres unieron en contra. Y el ladrón y la sopilante eran amigas de ello. Todos están muertos menos Gabriela. Duplica la voz y Romina. González, llévate a esta mujer de aquí. ¡No! ¡Me voy a castigar! ¡Estás muerto! No se preocupe. Nunca a nadie más le hará daño. Tienes razón. Si sobreviví a esa degenerada y a todo aquel infierno, es porque soy más fuerte de lo que todos pensaban. Incluso yo misma. Mi madre no va a descansar hasta que se lleve a David. Pero yo no quiero, tío. Yo ya decidí que me voy a quedar en esta casa hasta que me acepten en la universidad y después me voy a largar de este pueblo para siempre. Mi amor, aquí no vas a tener los lujos que tenías en la dorada, pero vas a tener amor de madre o más bien dicho, amor de abuela. Y a la mejor cocinera, Francisca. Gracias por consentirme tanto. Estar contigo me hace acordarme de mi mamá. David, ¿sabes qué cuentas conmigo? Mi dinero es tuyo. ¿Sí? Sí, tío, gracias. Yo sé que mi abuela seguramente me va a recortar todo el presupuesto, pero no importa, para eso voy a trabajar. Me da gusto que pienses así. Señora, ya le dije que el comisionado no puede recibirla en este momento. Antonia, no puedes pasar. El comisionado está procesando una denuncia. ¿Ah, sí? ¿Y quién me lo va a impedir? Tú no eres quién para impedirme nada. Déjame pasar. Yo soy el juez principal de San Pedro. Creo que está de más recordártelo. Y si no me respetas, voy a tener que encerrarte en una celda. ¡Que me dejes pasar! ¡Que me sueltes, te digo! Vengo a ver al comisionado y tú no me lo vas a impedir. Es Antonia. Por favor, no me gustaría ver a esta señora en este momento. Quédese tranquila, no la verá. Méteme presa si quieres. Pero yo voy a entrar. ¿Cómo ves? A mí no me amenaces. Ya te dije que no te voy a dejar pasar. Bueno, ¿cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¿Qué falta de respeto es esa? Soy tu madrina. Soy la persona que te crió, la que te dio cariño cuando tu madre te abandonó. ¡No te atrevas a nombrarla! ¿Qué significa este escándalo, Antonia? Vine a hablar contigo y este imbécil no me deja. Mucho cuidado con las palabras. El señor es un juez y tienes que respetarlo. Tú también te vas a poner de su parte. ¿Cómo has cambiado, Rodrigo? Ni siquiera contestas mis llamadas. Bueno, ¿qué relación es esta? Me acostumbro a tratar mis asuntos personales en el trabajo. Te recuerdo que la última vez me retaste para que no te buscara más. Y a mí me encantan los desafíos. Sí, sí, pero estaba muy enojada contigo. Eso no quiere decir que hayamos terminado. Entonces lo hablamos después, pero ahora te vas porque estoy ocupado. Ah, sí, estás muy ocupado. Primero tengo que poner una denuncia. ¿No oíste que estoy ocupado? Bueno, ¿raptaron a David? Francisca lo tiene encerrado. Tienes que hacer algo. Eso no se puede quedar así. Tienes que meter presas a prostituta, ¿no? O te vas o te encierro por desacato. Tú eliges a Antonia.